Yo creo, mire, más de dos mil personas aquí y es increíble la energía y muchos speakers, expertos. Estar aquí es increíble. Yo visité todo el mundo, 42 países. En Brasil, dos semanas pasadas, hace dos semanas. Y Berlín y Londres. En Chile, espectacular. Gracias por todo. It's been my honor. Yo no sé en español, pero ¡Viva Chile! Este segundo congreso de Chile digital a nivel latinoamericano está demostrando el interés que hay en la sociedad chilena por las nuevas tecnologías de información y conocimiento. Está demostrando la necesidad de un intercambio entre nosotros latinoamericanos para ver cómo avanzamos más rápido, cómo nos ponemos a la altura de los países más avanzados, pero también cómo sacamos experiencias los unos de los otros. Y en ese contexto creo que este congreso es un gran avance y les deseo el mejor de los tres. Muchas gracias. Sí, estoy muy contento de estar aquí en Chile Digital y presentar a Bitcoin a un nuevo audiencia. La manera en que el país está enfrentando la tecnología digital en el Internet lo que hace muy promiscuente para nuevas criaturas digitales que no requieren un estado nacional. Lo amo estar aquí. Es una sensación muy bienvenida y definitivamente volveré. Bueno, nada más que felicitar a todos quienes han hecho posible este Chile Digital como una persona no sólo acostumbrada a trabajar en estos temas desde programas como Avances 24 que tenemos en Televisión Nacional de Chile. Uno de verdad se alegra de tener esta instancia de conversación, esta instancia de compartir, de ver también a los expositores que están trabajando en estos temas, no sólo en nuestro país sino que también en el resto de la región. Y en definitiva yo creo que este tipo de congresos, este tipo de exposiciones sirve para que las empresas que hoy día están alcanzando ciertos niveles de desarrollo digital lo consoliden. ¡Suscríbete al canal!